Para nuestros amigos de Vive Linares, suscríbanse al canal de YouTube, aquí está todo el material de hoy. Fiesta de la Independencia, estamos en la explanada de Río Claro porque Vive Linares no podía estar ausente del evento más importante de la región del Maule. Todos los entretelones, lo que no ve por televisión y el backstage, lo ve acá, en Vive Linares. Dentro del público nos encontramos con gente de Colombia. Me imagino la emoción de ver a un artista colombiano presentarse acá, ¿sí tal? No, muy guay, muy guay que esté aquí. Contento de estar aquí, ¿verdad, pues? En estos momentos, toco para vos, cierra la primera noche de la fiesta de la Independencia. La vocalista, toco para vos o la pola. ¡Las dos! ¿Qué tal la primera noche? ¡Buenísima! Lo bueno es que la primera, en realidad, esto es solo el comienzo. ¡Sí, sí, sí! ¡La LL! ¡Viva Chile! Esto se va a descontrolar. ¿Qué tal la experiencia aquí en la fiesta de la Independencia? Buena experiencia, felices, nunca me había presentado para tanta gente y agradecido de la recepción. Guatón. Tú en una entrevista que viste más vale tarde dijiste que tú eras guatón, pero de semen. Yo soy gordo de semen, básicamente. Yo no me voy a dar. ¿Aún mantienes eso o ya...? Oye, eso es parte del pasado. Eh, no, después me casé. Chicos, para terminar, un saludito para Vive Linares, el canal de YouTube de nosotros. Bueno, amigos, un saludo para Vive Linares, que siempre lo veo. Eso, nos vemos en YouTube, Linares. Nos vemos en YouTube. Para Vive Linares, un chico... Besitos, besitos muy grandes para todos los chicos de Vive Linares. Estamos aquí con Tomás. Que estén muy bien, cuídense. ¡Chao! Respetar y bajar de esta estrella fugaz. Cristian, para ti, ¿cuáles son las sensaciones de esta última noche? La verdad es que punto uno, estoy sumamente orgulloso de animar un festival como este. Año a año, es impresionante cómo va mejorando en todo, en infraestructura, en nivel de artistas. Como que siento que todos hemos ido creciendo junto a la fiesta. De hecho, antes eran solamente dos días. Bueno, claro. Y la primera vez que se televisó eran tres. Y ahora ya vamos en cuatro. Oye, hagamos... ¡Una semana completa! Fiesta, la independencia, un mes entero, tonteante, imagínese. El alcalde nos comentó que su grupo favorito para este año eran los tres. Ahí estuve valgando. Ya, unos buenos pibes de cueva. ¿Cuál va a ser el grupo que le gustaría ver el próximo año? Así, como gustos personales, con la mano en el corazón. ¿Quiere que me la juegue? Sí, por favor. Hemos logrado traer artistas de primer nivel. La verdad es que a lo mejor los gustos del alcalde no son muy populares. Pero coméntenos cuál sería. A mí me encantaría tener a Joan Monel Serrat, por ejemplo. Entonces, para el próximo año, ¿tenemos financiamiento o no? Para desarrollar la pedaz. No, pero con nosotros. Usted creo que... Sí. Lo que supo usted y habló con Mario Mesa allá. Entonces, ¿estamos listos con el financiamiento? Primero decirle a mi gran amigo Mario Mesa que apoye a Vida Linares. No sea Marrete. Víndale, Luca. O si no, el próximo año está en la semana de independencia y lo tenemos en Talca. Entonces, ¿estamos listos con el financiamiento? Mario Mesa está acá. Eso lo tienen que negociar ustedes. Pero... Son un plan medio y si no se lo lleva a él, lo traemos nosotros. Ahí vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!